Música Tras más de 27 horas de amor a la 1 y 51 de la mañana del domingo 6 de noviembre el huracán Teletón dejó a su paso por el centro de convenciones Mariscal López antigua fábrica Martel, más de 15.600 millones de guaraníes recaudados que serán destinados a operativizar los 4 kits ubicados en Asunción, Mingaguazú, Coronel Florentino Viedo y Paraguari Música